...décadas en Colorado, ahí se casó y formó una familia. Ahora Jorge Saldívar está de regreso en su natal Iztapalapa, fue deportado. En Estados Unidos, sus hijos se preocupan por él, mientras sufren por la ausencia de su padre. Todos mis hijos me lloran mucho ahorita porque yo estoy aquí en la Ciudad de México. Su esposa Cristina, quien es ciudadana estadounidense, viajó para ayudarle con la transición. Aunque estará con sus padres y hermanos, sabe que no será fácil hacer vida en México, especialmente con sus necesidades económicas. Lo que ganan aquí, mi pobre cuñado. Y la verdad, pues me da desesperación. Jorge ahora debe acostumbrarse a los peligros y cambios culturales en el lugar que hace décadas dejó por la necesidad. Se me hace como si estuviera empezando en otro país, que no, siendo que es mío, pero no. Un alegado de robo de auto fue lo que desencadenó una serie de problemas que terminaron con la deportación de Jorge. Su esposa insiste que existen los documentos para comprobar que todo fue un error. De acuerdo con la abogada Almarrosa Nieto, su proceso legal será complicado. Esperar en México los años correspondientes para después ser pedido de nuevo. Por ahora Jorge camina por las calles de Iztapalapa, su viejo y ahora nuevo hogar. Cristina pronto volverá a Colorado y será la encargada de la familia y de seguir abogando por el caso. Jorge afirma que durante los días que estuvo detenido por ICE, antes de ser deportado, sufrió de maltratos, falta de atención médica para su estado de salud y comida inadecuada. Hoy Cristina promete regresar a Estados Unidos y hacer escuchar sus denuncias mientras lucha por su caso. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Con una firma prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inicien el próximo... ...